El caricaturista político Rafael Barajas Elfisgón, quien estará trabajando con el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se reunió con la estructura de liderazgos en la zona norte de Quintana Roo, con el propósito de advertirles de una guerra mediática según contra de ellos, basadas en mentiras, por lo que urgió la integración del Instituto de Formación Política de Morena. Reunidos en el exclusivo Mayan Water Complex, frente al Hotel Ibero Star Riviera Maya, los morenos aseguraron que la incidencia informativa surgirá de los mismos desatinos del gobierno federal y de su nueva visión de ser política, lleva, según el propósito, de desanimarlos a la militancia y con ello debilitar el espíritu del cambio que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. La campaña mediática contra nosotros es salvaje. Todos los días tenemos una falsa noticia en contra del presidente. Y eso, señores, no es casual, no es un accidente. Ellos saben que sus noticias no son verídicas, saben que están diciendo mentiras. Echan a andar esta campaña simplemente para desanimarnos, para echarnos abajo. ¿Saben qué? Se van a fregar. No nos vamos a dejar. Una parte importante de este pleito está en nuestra cabecita. El terreno de combate hoy en día es nuestra mente. Ellos tienen aparatos poderosísimos para avasallarnos. Nosotros nos tenemos que defender. ¿Cómo nos vamos a defender? Básicamente con información verídica y con herramientas de análisis. Es lo que vamos a hacer. Para eso, entre otras cosas, estamos echando a andar el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Necesitamos, es decir, llegamos a este punto gracias a que hubo una extraordinaria revolución de las conciencias. Si queremos permanecer, necesitamos profundizar la revolución de las conciencias. Necesitamos, entre otras cosas, erradicar los hábitos individualistas, las lógicas individualistas, los hábitos clientelares, las lógicas corruptas con las que se manejan los grupos que han hecho política en las últimas décadas. Incluso grupos que están adentro de Morena. Determinó que ya es una prioridad consolidar al partido, por lo que se debe de elevar el debate interno entre los líderes al interior de Morena y aprender a ser gobierno. Y si bien comenzarán con la formación de cuadros al momento, aun cuando se comprometieron a darles el 50% de las prerrogativas nacionales, la mitad de casi 1.600 millones de pesos, al momento reconoció Fisgón, no les han dado nada. Entonces es muy simple. El Instituto Nacional de Formación Política tiene un proyecto muy claro. Es decir, nosotros ganamos la elección, pero nunca nos consolidamos realmente con un partido. Siempre fuimos un gran aparato electoral que tenía el objetivo final de llegar a la presidencia. Yo creo que la estrategia era correcta y creo que ganamos. Bueno, ahora tenemos que consolidar el partido. Y para consolidar el partido tenemos que dar el debate interno. Tenemos que dar el debate de las ideas, tenemos que dar el debate de la ética, tenemos que asumir una actitud ética en política. Lo tenemos que hacer. El Instituto Nacional de Formación Política fue aprobado por el V Congreso Extraordinario por unanimidad. Después yo me enteré para mi desagrado que nos habían destinado el 50% de las prerrogativas y dije, bueno, ahí sí ya nos fregamos. Ahí todo el mundo se va a pelear por el dinero. Y así ha sido. Les quiero decir una cosa. Llevamos desde agosto hasta la fecha y no nos han dado un solo centavo de las prerrogativas nacionales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.